En esta oportunidad, en esta oportunidad vamos a tener el gran desfile cívico-militar. El día de hoy se realizó un gran desfile cívico-militar donde participaron los diferentes regimientos. El día de hoy se conmemora el 20 aniversario, el 20 aniversario de la 9ª División del Ejército de Bolivia. También vamos a tener palabras del comandante de la 9ª División, Coronel Javier Espinoza. Hoy los regimientos diferentes cuarteles de Bolivia llegaron para conmemorar este gran día y pasaron desfileando con mucha agardía y con esa formación que le caracteriza al soldado boliviano. Vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes. La 9ª División, por el abate de esta línea de división, se trae en 1932. La División de Esparta Mía, para poseer esta presa denominada 9ª División de Reservo. La 9ª División de Esparta Mía, para realizar operaciones especiales de satinaje. La 9ª División de Esparta Mía, para realizar operaciones especiales de la 9ª División de Esparta Mía, para realizar operaciones especiales de la 9ª División de Esparta Mía. La 9ª División de Esparta Mía, para realizar operaciones especiales de la 9ª División de Esparta Mía, para realizar operaciones especiales de la 9ª División de Esparta Mía. La 9ª División de Esparta Mía, para realizar operaciones especiales de la 9ª División de Esparta Mía, para realizar operaciones especiales de la 9ª División de Esparta Mía. La 10ª División de Esparta Mía, la Nación de Esparta Míaिda, para realizar operaciones especiales de la 9ª División de Esparta Mía, para realizar operaciones especiales de la 10ª División de Esparta Mía. Con la cabeza, el gran duro de la moneda, salgiendo seguros de la batería al grupo de montañada. ¡No! 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 La novena división del ejército, forradora de la integridad nacional, hoy conmemora su vejésimo aniversario de reactivación en el trópico de Cochabamba. Orgullosa de constituirse además en una institución representativa del trópico de Cochabamba. A continuación, se centra los honores del reglamento al estandarte nacional para sustituirlo a su sitio de moda. A gestión presente, ¡Fort! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!